El 31 de diciembre de 2019, esa es la fecha que se marca como límite la delegaza del Gobierno en Castilla y León para la puesta en funcionamiento del nuevo centro penitenciario de Soria. Comenzará a funcionar al 50% de su capacidad, con una población reclusa estimada de 288 presos y cerca de 500 empleados públicos. El mejor modelo sería el de apertura con cuatro módulos y progresivamente sin descartar y sin renunciar a la apertura completa del centro. Contará con 230 funcionarios de prisiones que se cubrirán con las más de 800 plazas de la oferta de empleo público que hay en la actualidad. Para poner en servicio las nuevas instalaciones, se invertirán 4 millones de euros en equipamiento mobiliario que ya está siendo preparado. Fabricar en los talleres en los que trabajan los propios internos el equipamiento necesario para la puesta en funcionamiento del centro penitenciario de Soria. Con la RPT en pleno proceso de oposición y el mobiliario encargado, solo resta un trámite para la puesta en funcionamiento. La construcción del colector previa expropiación de los terrenos. Un trámite que está en este momento en periodo de alegaciones. Según la delegada, está todo listo para que en cuanto terminen los trámites burocráticos puedan comenzar las obras.